El segundo día de clases presenciales en Valle de Banderas se dio con la aplicación de medidas sanitarias en un drástico cambio, luego que se dio con las primeras dos semanas que señalaban que serían virtuales. Según se dio a conocer, los padres de familia y los maestros se enteraron de ese cambio apenas horas antes del lunes, luego del término de las vacaciones el pasado 31 de diciembre. Este martes continuaron las clases presenciales y los niños ingresaron a los planteles, que en algunos casos estuvieron cerrados más de un año. Todo esto en medio de dispositivo de seguridad sanitaria llevado a cabo por los propios maestros, quienes al ingreso revisaron el estado de cada uno de los alumnos, llevar cubrebocas, la temperatura y la condición gripal y si es que se presentaba, con lo que se limitaba o se negaba el ingreso a las escuelas. La entrada estuvo muy forzada ya que, al haber sido enterado de manera tan apresurada, algunos padres y alumnos llegaron tarde y con un poco de tolerancia se recibió a estos, a pesar de que llegaron después de la hora oficial de entrada. La matrícula total supera en el estado a los 300 mil alumnos y se espera que con este regreso a clases presenciales, ellos aprendan a cuidarse con las normas sanitarias y que, como señala el sector salud, para la convivencia de los alumnos y maestros con este nuevo sistema presencial. Debemos de mencionar que la Secretaría de Salud de Nayarit recomienda que los niños lleven su propio equipo de protección antibacterial, como es el caso de la mascarilla plástica, cubrebocas, gel sanitizante personal y toallitas desinfectantes para limpiar pizarrones, cubículos y todo lo que se tenga contacto. En ese sentido, las clases presenciales se llevarán a cabo de manera escalonada. Por ejemplo, 50% de cada grupo estará yendo a clases tres días de la semana y luego el segundo dos días. Y así, de manera alternada, se van intercalando los grupos para estar en clase presencial, lo que dependerá también de la organización de cada plantel. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias. Alberto García. Gracias. 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 Gracias.